Bien, ven aquí perfectamente, aplicamos el producto totalmente en la noche. Así que mis amores envíenme un besito muy muy grande, de qué país, de qué ciudad me están viendo. Recuerden que ya quedan últimos cupos para la capacitación de colorimetría presencial en la ciudad de Medellín. Así que ojo para mi hermosa gente de Medellín, Antioquia, que vamos a estar 1 y 2 de diciembre. Recuerden, 1 y 2 de diciembre en Medellín, Antioquia, en un curso de colorimetría presencial. ¿Listo? Vamos a estar trabajando cabellos, vamos a estar hablando de colorimetría, ¿cierto? Así que no se lo pueden perder. Vamos a doblar aquí con la tablita, ¿cierto? Doblamos muy bien aquí con la tablita. Perfecto. Recuerden hacer bien los dobles para que la mecha nos quede perfecta. ¿Listo? Aquí obviamente doblaramos esta esquina y volvemos a doblar esta otra esquina. Muy bien. Dice en cuenta que miren, es un cabello muy afro. ¿Sí ven? Y ahí seguimos. Prácticamente. Y aquí pues obviamente nos toca hacer el zig zag, pero me dices en cuenta que está enredado. Enredado esto aquí. Vamos a desenredar lo que mejores podamos. Perfecto. Muy bien. Y ahí. Perfecto. Entonces sí. Muy bien. Perfecto. Mucho, mucho cuidado. Para poder desenredarle. Y ahí está. Recuerden las personas que quieran ver más sobre este cabello, vayan a mi Instagram y me siguen como arroba colorsmechas. Ahí pueden estar viendo todo. Arroba colormechas. Un besito también para mi hermosa gente de México. Recuerden que en México voy a estar el próximo año. Ya estaré lanzando mis fechas para estar en México. Así que ojo mi hermosa gente de México. No se lo puede perder. Vamos a estar allá con todos ustedes. Muy, muy, muy integrados. De poder enseñarles todas estas cositas sobre la colorimetría. ¿Listo? Entonces vamos a desenredar. Recuerden que es un cabello afro. Y está pues obviamente enredado. ¿Cierto? Tenemos que estar todo el tiempo desenredando, desenredando. ¿Cierto? Miren aquí. Recuerden que estamos trabajando también con un aditivo. Ya saben. Recuerden las personas de Medellín, Antioquia. Ojo para las personas de Medellín, Antioquia. Que están cerca a Medellín. ¿Cierto? Ya saben. Itaguí. Toda esa gente. Todos los estilistas que están en diferentes partes de Medellín, Antioquia. No se lo pueden perder. Vamos a estar increíble en un curso 1 y 2 de diciembre. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer obviamente un zigzag. Vamos a hacer un zigzag. Perfecto. Vamos a hacer el zigzag muy bien. Recuerden que si no les hagan la primera vez, lo pueden intentar muchas veces. Perfecto. Miren, me quedó torcido. No. Aquí. Perfecto. Vamos a hacer otra vez el zigzag. Vamos a hacer otra vez el zigzag. Miremos que nos quede bien derechito, amores. Entonces, perfecto, tené allá. Vamos a mirar que nos quede bien, bien, bien ese zigzag. Perfecto. Recuerden, recuerden, de este zigzag, que vamos a hacer lo mismo. Vamos a cardar el cabello. Recuerden que vamos a cardar el cabello prácticamente de medias a la raíz, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cardarlo. Muy bien. Recuerden cardar perfectamente el cabello. A ver, mis amores, no veo ningún solo corazón. Bueno. Hostia. Debe ser que se escucha muy bajito. Entonces, aquí, prácticamente, ahí está, y colocamos la tablita, perfecto, cepillamos. Muy bien, cepillamos lo mejor que se pueda. Recuerden que debe cepillar totalmente la mecha de arriba hasta abajo, ¿cierto? Para poder lograr un empapelado perfecto. Listo. Aplicamos el producto. Recuerden aplicar el producto muy bien, ¿cierto? Así que, mis amores, un besito para la gente que está en mi hermoso país, Colombia. Y también, un besito para la gente de México, para la gente de Venezuela, para la gente de Chile. Todos los estilistas profesionales que están en diferentes partes del mundo, les envío un besito muy grande aquí, desde Colombia a Bogotá. Así que, ojo, recuerden las personas que quieren ir a Medellín el primero y dos de mayo. Perdón, primero y dos de diciembre al curso de colorimetría. Así que, no se lo pueden perder. Allá nos vemos uno y dos de diciembre. No se lo pierda. Es un curso que va a ayudar mucho a su crecimiento, obviamente, profesional. Listo. Doblamos y llevamos hasta la raíz. Perfecto. Levanto. Hay que levantar un poco para volver a desdoblar y volver a bajar, obviamente, la mecha. Listo. Con la tablita pequeña, recuerden que con la tabla pequeña, vamos a hacerle empapelado lo mejor que nos quede. ¿Cierto? Miren aquí, lo mismo acá. Vamos a hacerle un empapelado lo mejor que nos quede. Y doblamos esta esquina y doblamos esta otra esquina. Listo. Doblamos esquina y esquina. Y ahí, obviamente, tenemos ya prácticamente... Estamos aquí. Recuerden, mis amores, de qué ciudad me está viendo usted en este momento. Ya saben, un visito para la gente de Panamá. Un visito para la gente de Estados Unidos, también, que nos está viendo. Les envió un visito muy grande. Recuerden que para otras personas que están en otras partes del mundo, pueden, obviamente, seguir estudiando con nosotros, pero en un curso online. ¿Listo, amores? Así que, ojo, si usted quiere estudiar conmigo vía online, hay una fecha nueva que va a ser en enero. Así que allá nos vemos. ¿Listo, amores? En enero vamos a estar, obviamente, en nuestro curso de colorimetría. ¿Cuándo se puede ver? Perfecto. Vamos a... Muy bien. Ahí está. De hecho, cuidado, este caucho. O sea, muy frespo. ¿Cierto? Y hay que saberlo, pues, maniobrar, ¿no? Perfecto. Miren, aquí tenemos la mecha. Ya tenemos esa mechita ahí. Un visito para la gente de Medellín. Recuerden, mis amores, las personas de Medellín que nos están viendo, ya saben que voy a estar del 1 al 2 de diciembre haciendo un curso de colorimetría online, ¿cierto? Y para las personas que quieran hacerse un cabello conmigo, recuerden, para las personas que quieran hacerse un cabello conmigo, ya saben, voy a estar del 3 al 7 de diciembre, voy a estar ahí en Medellín haciendo clientas que quieran hacerse este tipo de trabajos conmigo personalmente. ¿Listo? Así que les envío un besito muy, muy, muy grande. Ya saben, no se lo pueden perder. Nos vemos allá en Medellín. ¿Listo? Lo descartamos. Muy bien. Miren que descartamos perfectamente para que nos quede bien difuminada. Obviamente, usted debe hacer bien la difuminación. Muy bien. Aquí lo tenemos. Recuerden que si él se llega a frenar aquí, vamos a ayudarle de llegar. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien nuestra siguiente noche. ¿Listo? Entonces, recuerden, mis amores, nos vemos en Medellín, 1 y 2 de diciembre. No se lo pierdan. Recuerden, ya saben, 1 y 2 de diciembre. Los amo. ¿Listo? Listo. Hola, hola, hola. Mis amores, muy buenas noches. Estamos hoy aquí, Colors, Mechas y Mi Trango. Recuerden, vamos a hacer una mezcla totalmente perfecta para un rubio. Yo creo que usted hoy aquí conmigo la aprenda también a hacer. Así que, ojo para todas las personas que me están viendo, hoy en esta transmisión en vivo, voy a estar sorteando una beca totalmente gratis para mi curso de colorimetría online. ¿Listo? Recuerden, solo para la persona que esté compartiendo también, incluye para el curso de colorimetría presidencial de Medellín. Si usted es de Medellín, de Rizaralda, de Manizales, de Pereira, Antioquia, Bello, donde usted esté, recuerden que voy a estar en Medellín haciendo un curso de colorimetría totalmente privado para todos ustedes. Así que, ojo, Dios los bendiga. Espero que me ayuden a compartir muchísimo y de esa forma puedan ganar. ¿Listo? Hoy vamos a hacer este cabello rubio. ¿Cierto? Miren que ya tenemos prácticamente una decoloración totalmente perfecta. ¿Cierto? Así que, ojo, solo para las personas que están compartiendo, van a poder ganarse esta beca totalmente gratis. Y, aparte, recuerden que vamos a hacer una mezcla totalmente perfecta en este cabello que ustedes en mis estados de Instagram van a estar viendo lo hermoso que está quedando. Vaya chismosí en mis estados. Recuerden, compartan. Solo compartiendo esta transmisión en vivo, voy a estar dándole una beca totalmente gratis para mi curso de colorimetría. ¿Listo? ¿Listo, mis amores? ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en este momento la línea de pravana. Ojo, muy bien, vamos a trabajar un tinte de pravana, que yo sé que les va a encantar muchísimo. A mí me encanta este tinte que es el 1007. Ojo, mis amores, recuerden compartir este video para poder ganarse una beca totalmente gratis conmigo. ¿Listo? Vamos, obviamente, a destaparlo. Miren que está totalmente nuevo el tinte. Vamos a aplicar el 1007. Vamos a prender nuestra gramera, que, pues, obviamente es donde vamos a pesar. ¿Listo? Vamos a aplicar el tinte. Muy bien. Recuerden que estos tintes de pravana vienen de 90 gramos. ¿Listo? Tenemos 50 gramos de 1007. Recuerden, tenemos 50 gramos de 1007 de la marca de pravana. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el segundo tinte, ¿cierto? Que es el 1002. 1002, también de pravana, ¿cierto? Que es este tinte. Miren, muy bien. Recuerden, 50 gramos, nada más de 1007. Y el 1002. Miren, el 1002. Perfecto. De ese momento en cuenta que vamos a aplicar ahora este tinte aquí, dentro de nuestra mezcla. El 1002. Muy bien. Perfecto. Vamos a aplicar 30 gramos para 80 gramos. ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos 80 gramos. Quiere decir que llevamos 50 gramos del 1007. Recuerden que es de la marca de pravana. Y llevamos 30 gramos del 1002. ¿Listo? Pónganme mucha atención. Tenemos, obviamente, no vale la pena dejar este poquito de 1002. Así que vamos a escurrirlo, ¿cierto? Vamos a escurrirlo muy bien. ¿Cierto? Y vamos a poner lo que nos hace falta. ¿Listo? Perfecto. Entonces contaríamos, vamos, 30. Y los que tengáis. ¿Listo? 91. Quiere decir que tenemos 42 gramos. 42 gramos de 1002. Recuerden, 50 gramos de 1007 y, obviamente, 42 gramos de 1002. Así que, ojo, para las personas que están empezando a ingresar en el video, recuerden que esta transmisión en vivo es para que usted pueda participar en una beca totalmente gratis de colorimetría. Recuerden que tenemos cursos online y tenemos un curso en Medellín que va a ser 1 y 2 de diciembre. Así que no se lo pierde, ojo, mi gente de Antioquia, la gente paisita, no se va a perder de este hermoso curso. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a aplicar este tercer tinte. Miren, muy bien. Tenemos este tercer tinte que es el 9.12. Miren acá, el 9.12. Perfecto. Tenemos el 9.12. Miren, muy bien. Ahí se ve perfectamente. Muy bien. Recuerden, ¿cuántas personas te hemos presentado? 640. 640. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo para las personas, ¿dónde están los corazones de todos mis seguidores? Así que vamos con un 9.12. ¿Listo? Vamos a completar prácticamente 100 gramos. ¿Cierto? Vamos a completar prácticamente 100 gramos. Y nos pasamos, vamos a hacerlo con 110 gramos de tinte de pravana, el 9.12. Ojo, mis amores, recuerden, 9.12 para nuestro tercer tinte. ¿Listo? Y esto no acaba, no acaba en este momento. Vamos a utilizar este tinte. Mirenlo acá muy bien. Que dice Silver. Mirenlo ahí. Silver color plata. ¿Cierto? Es un tinte que nos va a ayudar obviamente a esta técnica. ¿Listo? Vamos a aplicar un poquito de este tinte por aquí. Entonces, vamos a aplicar. Tenemos 110 gramos en total. Ahora vamos a aplicar 10 gramos. Tengo ahí. Perfecto. 10 gramos quiere decir que tenemos 120 gramos de tinte. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Préstame el peroxido de 20 también. Peroxido de 20. Vamos a hacer un peroxido de 15 volúmenes. Peroxido de 10 y peroxido de 20. Recuerden que ustedes uniendo estos dos peroxidos van a obtener un peroxido. Así que, mis amores, no veo ninguno. ¿Sí me están enviando corazones o no? Sí, muy poquitos, muy poquitos corazones. ¿Qué dicen mis oyentes? ¿Qué dicen mis seguidores, Wilfer? ¿De qué país nos están viendo? ¿Qué personas nos están hablando? Chile. ¿De Chile? ¿Quién nos está hablando de Chile, Wilfer? ¿Cómo se llama? Chile. Listo. La sala sala. Listo. Entonces, recuerden las personas que están en diferentes partes del mundo. Pueden estudiar conmigo online. Pueden ingresar al link que está en la parte superior de este video. O recuerden escribirnos a nuestros mensajes por interno que ahí estaremos resolviendo. Entonces, sigamos con nuestra mezcla. Tenemos 120 gramos en total, ¿cierto? Tenemos 120 gramos en total. Tenemos un peroxido de 20 y tenemos un peroxido de 10. La formulación que vamos a hacer con este cabello aquí va a ser 1 más 1 y medio. ¿Listo? Recuerden, tengan muy en cuenta 1 más 1 y medio. Quiere decir que si son 1 más 1 y medio serían 120, ¿cierto? Más la mitad de 120 serían 60. Serían 180, 180 de peroxido. La mitad de 180 sería 90. 90, así que ojo para todas las personas que nos están viendo, estamos súper conectados. 90 gramos. ¿Qué vamos a hacer? Para hacer un peroxido de 15, vamos a hacer obviamente dos mezclas con dos peroxidos de la misma marca para poder lograr el peroxido de 15. Entonces, vamos aquí, Wilfen, acá. Vamos a colocar 90 gramos. Vamos a colocar 90 gramos. Muy bien, muy bien. 90 gramos. Perfecto. Vamos a colocarlo lo mejor exacto que podamos. Y 90 gramos de peroxido de 10. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar B peroxido de 20. ¿Listo? Y vamos a colocar otros 90 gramos. Vamos a colocar en ceros. Y vamos a colocar otros 90. Otros 90. Vamos a colocar otros 90 rápidamente. Así que mis amores, recuerden la gente hermosa de Medellín. Nos vemos en Medellín 1 y 2 de Diciembre. No se pueden perder este gran curso de colorimetría que va a haber ahorita allá en mi hermoso Medellín. ¿Listo? Vamos aquí. Colócalo aquí. Vamos a disolver rápidamente esta mezcla. ¿Cierto? Vamos a disolver muy, muy bien la mezcla. ¿Cierto? Recuerden, para que puedan volver a ver esta hermosa mezcla, ya saben, deben compartir este video para que más tarde puedan ver de nuevo la mezcla. Ya saben que utilizamos toda la línea de Pravana. Me encanta la línea de Pravana. Así que por eso les estoy compartiendo esta mezcla para que usted sepa. ¿Listo? Recuerden, las personas que están viendo esta transmisión en vivo, ya saben, estamos hoy sorteando una beca totalmente gratis. Solo para las personas que queden en vivo, ¿cierto? Recuerden, deben permanecer todo el tiempo en la transmisión y aparte de eso, ya saben que debe estar compartiendo en sus perfiles de Facebook, perfiles de WhatsApp, perfiles de Instagram. Así que, ojo, mis amores, recuerden, es muy fácil de ganar hoy un cupo totalmente gratis conmigo de colorimetría. Yo sé que va a haber alguien que se lo va a ganar. Vamos a decirlo ya a lo último que estemos acabando esta transmisión. Esperemos, ¿cuántos, cuántos corazones nos están enviando? No veo ni un solo corazón. A ver, mis amores, envíenme muchos corazones, no sean así, que yo sé que les va a encantar esta mezcla cuando la vean. ¿Listo? Así que, ojo, para todas las personas que nos están viendo, les envío un besito muy grande aquí desde Bogotá, Colombia. Ya saben, las personas que están ingresando, estamos sorteando una beca totalmente gratis. Pueden, recuerden, solo como compartiendo esta transmisión en vivo. Recuerden, compartiendo esta transmisión en vivo, les voy a estar sorteando una beca totalmente gratis para que pueda estudiar colorimetría y aprender todas mis mezclas, aprender todos mis truquitos sobre color y técnicas. ¿Listo? Así que, mis amores, envíenme muchos, muchos corazones de qué país y de qué ciudad me está viendo usted. ¿Listo? Entonces, ojo, esto no ha terminado aquí, ojo ahí, esto no ha terminado aquí. Esto no ha terminado aquí. Vamos a hacer una fusión rápidamente, rápidamente, para todas las personas que nos están viendo, les muestro mi matizante Color Matches. Yo tengo mi propia marca Color Matches, pero también tenemos el propio matizante de Color Matches. ¿Qué vamos a hacer? Solo para las personas que compartan esta transmisión en vivo, vamos a sortear una beca totalmente gratis y voy a enviar Color Matches a las dos primeras personas que estén compartiendo mucho esta transmisión. Vamos a ver si logramos pasar de 5 mil seguidores por este Color Matches. ¿Quién quiere mi producto Color Matches? Voy a regalarlo solo a las dos primeras personas que estén compartiendo mucho esta transmisión en vivo y les voy a enviar Color Matches a mi casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perfecto. Vamos aquí prácticamente, destapamos, miren el matizante como es por dentro, ¿cierto? Es un matizante obviamente muy bueno. Espero que alguna vez puedan utilizar este producto y vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Listo. Ahí, mírenlo aquí. Color Matches. Color Matches para todos ustedes. Recuerden, mis amores, miren, Colors Matches le agregamos un poquito a esta mezcla para obviamente tener un resultado más preciso. ¿Listo? Así que, mis amores, envíenme muchos, muchos corazones de qué país y de qué ciudad me están viendo en este momento. ¿Listo? Vamos a disolver. Recuerden, las personas que nos están viendo, ya saben, estamos hoy sorteando un cupo totalmente gratis de Color Matches. ¿Listo? Y aparte de eso, vamos a estar enviando Colors Matches a las personas que nos estén compartiendo este video. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Disolvemos rápidamente. Recuerden, mis amores, entre más compartan, vamos a estar sorteando esa beca. ¿Listo? Muy bien. Miren acá. El cabello, pues, obviamente tiene que estar húmedo. El cabello tiene que estar húmedo. El cabello tiene que estar húmedo. Entonces, vamos a aplicar rápidamente esa mezcla. ¿Listo? Recuerden, mis amores, las personas que nos están viendo, les envío un besito muy, muy, muy grande aquí desde Bogotá, Colombia. Y espero que esta mezcla que hoy les acabé de enseñar les haya servido de mucho. ¿Listo? Ojo, ya saben, las personas que están viendo este video, les voy a enviar un producto Colors Matches. Pero recuerden, no solo verlo, es compartir esta hermosa publicación, porque recuerden, les voy a enviar mi producto Colors Matches hasta la puerta de su casa, solo a las dos primeras personas que me ayuden a compartir esta transmisión en vivo. ¿Listo? Así que, ojo, la persona que más comparta, la que más va a ganar el matizante. ¿Listo? Les envío un besito muy, muy, muy grande aquí desde Bogotá. Vamos rápidamente a darle disolución. ¿Cierto? Muy bien. Rápidamente. Aquí, obviamente, nos queda un poquito más de mezcla, lo cual vamos a aplicar por este lado, por este otro lado. Ojo, solo para las personas que están compartiendo, ya saben, ojo, no se despeguen de la transmisión para que puedan ganarse un cupo totalmente gratis de colorimetría. Si usted quiere estudiar colorimetría conmigo, recuerde que solamente puede compartir este video y ganar. ¿Listo? Rápidamente. Muy bien. Rápidamente. Ven aquí. 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 Perfecto. Bien, ahí. Lo mismo a este lado. Muy bien. Miren el color tan hermoso que está dando este hermoso matiz. Ojo, solo para las personas que nos están viendo y compartiendo esta transmisión en vivo, ya saben, recuerden, ya saben, mis amores, solo para los que nos están viendo, les voy prácticamente a enviar un Colors Match. Recuerden, solo como deben participar, compartiendo esta transmisión, enviándome muchos, 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 muchos corazones. Y recuerden, Colors Match, para las personas que quieren adquirirlo, ya saben que estamos aquí en Bogotá, Colombia, solamente aquí en vivo como tal en Colombia. Pero ya saben, solo compartiendo va a poder ganarse este matizante espectacular para sus mechas, para su bala y eso. Ya se están agotando las citas para, obviamente, las chicas que se van a venir a hacer color aquí en Bogotá, Medellín. Ya saben que voy a estar en Medellín del 1 al 7 de diciembre, así que no se lo pueden perder. Vamos a estar súper, súper encantados de poder estar otra vez en Medellín, listo. Así que, ojo, listo, perfecto. Muy bien, ahí tenemos ya nuestra mezcla. Vamos, obviamente, a masajear. Vamos, obviamente, a masajear esas mechitas hasta que nos dé el color, listo. Prácticamente vamos a dejarlo de 20 a media horita, perdón, de 20 a 25 minutos, ¿cierto? Miren aquí, rápidamente, por eso hay que irlo masajeando, para irlo activando. Recuerden, las personas de Medellín, Antioquia, nos vemos en Medellín el 1 y el 2 de diciembre. Ojo, 1 y 2 de diciembre en Medellín, Antioquia. No se pueden perder ni gran curso de colorimetría que va a ser allá en Medellín, listo. Las personas que quieran atención, ¿cierto? Miren ese color tan lindo. Miren acá. Perfecto. Vamos, prácticamente, a dejar que como tal el tinte haga efecto, ¿cierto? Para esas hermosas mechas, esas hermosas decoloraciones que tenemos hoy acá. Miren aquí. Perfecto. Yo sé que les va a encantar. Espero, pues, puedan ver ahí mis estados en Instagram. Recuerden seguirme en Instagram como arroba colors mechas. Para más videos, recuerden compartirlo. ¿Listo? Miren acá. Perfecto. Miren aquí. Muy bien. Ya empezamos, miren, ya empezamos a dar el color. Listo. Miren aquí. Vamos a masajear rápidamente. Ojo, para las personas que están ingresando hasta ahora, ya saben, estamos enviando colors mechas solo para las personas que compartan esta transmisión en vivo. Vamos a ver si llegamos a repartir mucho color mechas hoy y mañana. ¿Listo? Así que, ojo. Perfecto. Ponenlo aquí. Ya prácticamente estamos, ya está dando el color. Miren acá. Perfecto. Entonces, ojo. Recuerden, mis amores. Compartir este video para más, más, más tipsitos. ¿Listo? Perfecto. Miren aquí. Recuerden que las personas que quieran información pueden ingresar a los links que están arriba en la transmisión, en la publicación. Hay un enlace. Ahí ustedes pueden ingresar a ese enlace y pedir la información sobre nuestros cursos de colorimetría. Miren eso tan lindo, amores. Miren eso. Me gusta mucho. Es un color que nos va a lucir totalmente a la clienta. Que es lo que yo busco. Un color que nos salga por las características de mi clienta. ¿Listo? Perfecto. Vamos a, obviamente, a masajear. Un besito para la gente de México también que nos está viendo. Un besito para Cincelejo, para Amparo que también nos está viendo. Un besito también para la gente de Argentina. Un besito también grande. Muy, muy, muy grande a la gente de Uruguay. Gracias a toda la gente de Uruguay y Paraguay que siempre están súper conectados. Recuerden, ayúdenme a compartir. Yo sé que, obviamente, ustedes me ayudan a compartir. Y yo voy a estar muy prontamente en cada uno de sus países. ¿Listo? Así que el próximo año 2021, así sea, en el nombre de Dios, nos vemos allá en su país. ¿Listo? Recuerde, si quieres saber más de este cabello, vaya a mi Instagram y me sigue como arroba.colorsmiches. Y ahí estamos prácticamente haciendo este paso a paso de este cabello. ¿Listo? 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 ¿Listo tan hermoso? Perfecto. Vamos prácticamente emparejando. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Acércalo. Acércalo. Sí. Perfecto. Miren acá. Miren aquí este color. Miren este color tan hermoso. Si ven, no es nada platinado, es un rubio. Un rubio perlado. Yo sé que les va a encantar muchísimo. Cuando lo hagan con sus clientas. Les va a encantar muchísimo, amores. Lo sé que les va a encantar muchísimo. ¿Listo? Vamos obviamente a sacar. Vamos a ver quién nos está saludando. Un besito para la gente de Argentina. Un besito para la gente de Chile también que nos está viendo en este momento. Siempre nomás debe. Ahí. Listo. Un besito también muy, muy, muy grande. Amores, ya les di la mezcla. O sea, recuerden que las personas que hasta ahora están ingresando es porque ingresaron tarde a la mezcla, ¿no? Pero ya la mezcla la di. Si estoy lavando el cabello es porque ya la mezcla la di, ¿no? Pero recuerden que comparten el video y ahí van a estar viendo la mezcla. Igualmente ya saben que utilizamos 50 gramos de 10.07, 40 gramos de 10.02. Recuerden que toda la línea de Pravana, ¿no? Y también, dale hacia atrás, bien hacia atrás, bien hacia atrás, ¿no? ¿Listo? Y también utilizamos lo que es el 9.12 de Pravana, ¿cierto? Y también utilizamos unos 10 centímetros prácticamente de Silver. ¿Cierto? Miren aquí, perfecto. Ya tenemos prácticamente el color. Miren aquí. Vamos a lavar muy, muy, muy bien con agua. Listo. Y ahí está un besito también muy grande para Luisa Fernanda. Recuerden que se matiza prácticamente entre 8 y 10 minutos, ¿no? Ojo para las personas que nos están ayudando a compartir. Ya saben, mis amores, estamos aquí hoy regalando Colors Matches para todas las personas que nos ayudan a compartir. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Miren cómo lo aplicamos rápidamente. Listo. Muy bien. Un besito muy, muy grande para la gente de Venezuela que nos está viendo. Ana Villalba. Un besito para Ana Villalba que nos está viendo. Recuerden las personas que nos ven en este momento compartir y envíen en corazones. No sean así que miren esta mezcla en ahí encerada a usted. Esta mezcla usted no la aprende en ningún lado. Solamente aquí en Colors Matches. Miren esto tan lindo. ¿Listo? Recuerden, mi hermoso Medellín. Recuerden, nos vemos en Medellín. Uno y dos de diciembre. Uno y dos de diciembre. Nos vemos en Medellín, Antioquia. Recuerden que voy a estar atendiendo también chicas. Y obviamente voy a estar en mi curso de colorimetría que va a ser el uno y dos de diciembre. ¿Listo? Perfecto. Vamos a colocarle una crema hidratante. Para que obviamente nos ayude a hidratar el cabello. ¿Listo? Con esta crema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poco. Obviamente de medias a puntas. Sea considerada, sea considerado con el producto. ¿No? ¿Veo acá? ¿Veo? Vamos a aplicar acá solamente de medias a puntas. Muy bien. De medias a puntas voy a aplicar esa crema. Para que quede hidratada. ¿Listo? Ya tenemos prácticamente el color. Miren acá es que miren, 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 miren. Listo. Ahí tenemos ya el color. Solamente estamos aplicando una crema para hidratar el cabello. ¿Listo? Así que ojo para las personas que nos están viendo. Ya saben, ya voy a dar la ganadora de la beca o el ganador. Así que ojo para las personas que nos están viendo. Les envío un besito muy, muy, muy grande aquí desde Bogotá, Colombia. Recuerden, ya saben. Vamos a ver qué persona está comentando ahí. ¿Qué persona más está comentando? Un besito para Dab Halasein. Un besito para Sonia López. Para Rodrigo Ramírez. A ver, comenten ahí su nombre y su país. Ojo, solo lo voy a hacer con las últimas personas que están en esta transmisión. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, mira allá, mami. ¿Qué como vaya? Ojo, mis amores. ¿Qué vamos a hacer? Ahí, ahí en los comentarios van a colocar su nombre y su país. Vamos a ver quién se va a ganar esta beca. Ya, ya, ya. O sea, ya. En este momento voy a sortear la beca. En este momento, en este preciso instante. Recuerden, solamente deben estar compartiendo y colocando en los comentarios. A ver, amores, los veo. Ahí en los comentarios coloque su nombre y su país. Listo. Rápidamente, rápidamente coloque su nombre y su país. Y nos estaremos contactando con usted para que, obviamente, diga que es una feliz ganadora y una beca totalmente gratis de colorimetría. Pero recuerden, ahí en los comentarios, rápidamente, ahí en los comentarios coloque su nombre, su nombre y el país de donde usted está en este momento. El doctor ya sabe su nombre y el país de donde usted ya está en este momento. Listo. Un besito para la gente de Chile. A ver, mis amores, no veo a nadie enviando los comentarios. ¿Nadie se quiere ganar la beca? A ver, no veo comentarios. ¿Dónde están los comentarios? Un besito desde Chile. Natalia, tenme un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Un besito. Recuerden, las personas que quieran ganarse el cupo totalmente gratis de colorimetría. Ojo, amores, los veo ahí en los comentarios. Coloquen su nombre, su nombre y su país. Un besito para la gente de Bogotá también que nos está viendo. Ojo, mi hermoso Bogotá, que estamos aquí ya atendiendo, dando citas para las personas que vienen a Bogotá o están dentro de la ciudad capital. Aquí vamos a estar atendiendo. ¿Listo? Un besito para Lupita, que dice que es de Baja California. Un besito para las personas de Puerto Rico también. A ver, amores, no veo. Ya voy a estar sorteando la beca. No veo a nadie ahí escribiendo su nombre. Un besito para María Iluminada Villate desde Paraguay. Vamos a darle la beca prácticamente a María Iluminada. Vamos a darle la beca a María Iluminada. Listo. Ahí voy a darle la beca. Perfecto. Déjenme un segundito. Le tomo un pantallazo. María Iluminada Villate. Eres la ganadora del cupo de colorimetría. Así que, amor, María, escribe ahí en el link que está en la parte superior de este video para que puedas, obviamente, reclamar tus requisitos para el curso. Así que, amor, envíenos ahí. Ya voy ahorita a decirle a una chica que se comunique con usted también para este curso de colorimetría. ¿Listo? Así que, amores, les envío un besito muy grande aquí desde Colombia. Recuerden, vaya a mi Instagram y vea mis estados, que ahí voy a estar dando el paso a paso de este cabello que les di hoy. Recuerden, ya saben, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero cada uno de ustedes pueda un día de estos conocernos y poder compartir esta experiencia de colorimetría. Ojo, Medellín, 1 y 2 de diciembre. Amores, estudien. No se vayan a quedar, obviamente, sin su hermosa capacitación. ¿Listo? Así que, los amo. Dios los bendiga. Gracias.